Señores, este tema no lo... ¿Ya tienen el video de Félix preparado? Sí, lo tienen preparado. Voy a... Iba a darle fuego a los lapicitas, pero lo voy a soltar. Es más, vamos a ponerlo. Me llegó un video donde los lapicitas descubrieron que los abrigos que están promoviendo el ápiz consciente no son netamente del ápiz consciente. ¿Y de quién? Son de otra marca. Y el ápiz le pega el sello. No lo estoy diciendo yo. Miren el video ahí. No soy... Que se entienda. No soy yo. Atención los lapicitas. Lápiz no... Bueno, si tú tienes... Mira, en downtown esto. Hay una tienda japonesa muy buena que venden ropa de calidad. Pero muy buena. Pero no tiene ninguna marca. Es como una tienda japonesa. Y la ropa es... Durísima. Es final. Y yo compré suerte blanco. Y yo me di cuenta que cualquier marca puede... Cualquier gente puede comprar el par de sueltes de eso. Y yo le pongo ahí... Genomán... Y la gente se está hecho por las ropas de Genomán. Mira... Esa es la hueita. Esa es la hueita. Para ver si no hay un problema. Digo yo... Vamos a ver videos. Villalón es lapicita. No lo quieres poner. Vamos a llamar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Aquí están. Tapiconsciente. Tapiconsciente. Hablador del diablo. Bueno. Aquí está. Está ingresando la gente. Mira aquí está uno. Míralo ahí sin el sello. Y no solamente uno. Enseñale todo. Aquí está. Míralo aquí. La variedad. Enseñamos nosotros. Vamos a ver. Toda la variedad. Míralo aquí. Lo pueden buscar. Los colores que tenía allá mismo. Míralo allá. Con el mismo color. Para que vean que no dice que es el lápiz. Enseñale el sello. Míralo aquí. El sello. Mira el sello aquí. Me dice el lápiz. A ver que vean. Y aquí miren. Que le puso aquí. Le puso el diablo de la marca de él y ya. Compra vaina china para metérselo a ustedes. Y los lápizitos estaban chillados diciendo. Digo que no. Que tú. Que tú lo compraste el lápiz y le quitaste el sello. ¿Tú te imaginas? Ay Dios. De toda la variedad. Bueno aquí está señores. Ahí están los. ¿Qué pasa de suerte de eso? No me. Si la marca de lápiz no fue que lo quitaron. Es que hay suerte de esa. No, no. Pomo una canción como de tristeza. Para hacer el comentario por favor. El mate de tristeza. Para yo hacer un comentario. Por favor. Por favor. No, yo no leo comentarios. Yo aprendí en YouTube a que si usted está en un medio no puede leer. Cuando uno empieza. Cuando uno empieza en los medios. A veces la mente lo cuenta. Ya, ya no. No, no, ya no. Ya uno se está. El lápiz consciente se está manejando mal, mal, mal. Pero te voy a decir. Hay un abriguito bonito. Yo me gustó. Sí, no tan bonito. Pero mira. Ellos te están mostrando. ¿De dónde es que están sacándolo? ¿Eh? Entonces yo. Los sueltes míos. Es sin macarillas. Estaban criticando. Pero le faltaba una a él. Una. No sé cambiando la cara en esto por favor. Neto que iba a comprar un suelte. Dije. Entonces tú le estás. Suelte único. Tú le estás vendiendo. Escúchame. Espérate. Acércate. Tú le estás vendiendo sueños a los lapicistas. A tus seguidores, por favor. Atención, lápiz consciente. Atención, palín. A concese, muchachos. Te van a bailar duro. Te quedaste en Nueva York. Y ahora está engañando la gente. Te van a bailar duro. Y es mío el lápiz. Mío, abelino. No, sí. Si es buen enemigo tuyo, te lo mata. Mío, abelino. Es mío. Si es buen enemigo tuyo, te lo mata. Pero Dios mío. Vámonos con el video de Felipe. Sí, señores. Vamos allá. Que lo tenemos aquí con nosotros en cabina. Ya ustedes saben. No.